¿Quién de la amenaza de Dios para cuidar para algunos? ¿Oy qué? ¿Quién de la amenaza de Dios para 행ar al malo? ¿Quién de la amenaza de Dios para el de Almanza? ¿Qué? ¿Que no of致in tarde a su hijo? ¿Quién de la amenaza de Dios para cambiar a sujeto? ¿Quién de la amenaza de su hijo? ¿Quién de la amenaza de Dios paraohn trabalhar a Kalama? ¿Alguien el autismo? ¿Quién? Queremos darles cuenta que vamos a contraer el autismo la obligación de llevar más de la fe para que haya gracioso como Dios nos ha enseñado y explicado aquí a través de la vida y la visión de la iglesia. ¿Papás? ¿Serán nuevamente los promesos que van a contraer? ¿Al señor? No les engaño. No va a ser fácil, pero ¿Cuántos veces tenemos que ir? ¿Que nos va a ayudar en la vida? ¿Sí? Padridos y madridas, levanten la mano. Muy bien. ¿Ustedes, padridos y madridas, están dispuestos a ayudar a los papás de estas niñas y de estos niños a cumplir con eso como con nosotros? ¿Cuánto tiempo van a dar? ¿A que empecé toda la vida? ¿A que así que nos salga que gana no quiero les comparto con la mamá? ¿Toda la vida? ¿Sí? Porque es una pasión de la paz y mi papá. La comunidad cristiana nos recibe a ustedes con gran aprendizaje. En nombre de ella les voy a marcar con la ciudad de la cruz. En fin, la papá y su padre nos hacen exactamente lo mismo. Invoquemos, hermanos, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo. En favor de sus papás y padrinos y de todos los patrullados. Acá en la ocasión vamos a responder todos que rogamos, Señor. para que por el bautismo queremos a la naturaleza y nos hacen participar en el espíritu de su muerte y resurrección desde la vida de estos niños y los informes a los alta iglesia que rogamos, Señor. Que por el bautismo y la confesación nos hagan decir los miles y el espíritu de nuestro abrigirio por el mundo. Te rogamos, Señor. Que después de una vida salva nos llevan a pasar la adolescencia como el abogado del Señor. Que sus padres y padrinos sean para ellos el ejemplo de un profe. Vamos a hablar de la educación sobre esta que nos vengan y sube la para que se tenga la vista de todos. Gracias.